Si estamos listos para esto, le voy a decir que sí, muy, pero muy buenas tardes. Quiero saludarlos a usted que me está sintonizando a través de la raza 95.7 FM. Quiero saludarlos a su amiga y servidora, Jessica Acevedo de la Trompurita. Y bueno, agradecerle, por supuesto, a usted que siempre vive pendiente de lo que nosotros estamos hablando, diciendo. Hoy tenemos el programa de mi ciudad, Minneapolis, y me acompaña por aquí, nada más y nada menos que Mariano. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Mariano. Jessica, buenas tardes y muy, muy contento de estar aquí con ustedes, con la raza y con todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Muchísimas gracias. Hay mucha gente que se pregunta acerca de qué medidas estamos tomando nosotros al recibir información aquí directamente en cabina, como la que nos estás trayendo tú. Estamos tomando muchas precauciones. Nosotros al llegar a cabina nos estamos desinfectando, estamos usando hand sanitizer, estamos desinfectando micrófonos. Tenemos una distancia, Mariano y yo, de seis pies, ¿se dice? ¿Es la verdad? Sí. Sí, seis pies. Sí, correcto. Para que no tengamos ese contacto él y yo. Y pues hoy tenemos un programa muy importante, definitivamente un programa que nos incumbe a todos nosotros, los ciudadanos de Minneapolis y sus alrededores. Y pues definitivamente, Mariano, esto de esta pandemia, día con día, salen nuevas cosas. Claro que sí, Jessica. Y tenemos un súper invitado para nosotros y lo voy a decir. Tenemos con nosotros al jefe de policía de la ciudad de Minneapolis, el señor Medaria Arredondo. Entonces, sé que mucha gente tal vez va a tener preguntas, así que le invitamos a las personas. Tal vez no vamos a poder responder muchas preguntas, pero si usted quiere hacerle una pregunta al jefe de policía, por favor, llámenos. El número de teléfono en la cabina es 612-746-1500. El jefe de policía de la ciudad de Minneapolis está en la línea esperando. Entonces, le damos chance a las personas que quieran hablar, que quieran preguntarle algo, porque tenemos muchas preguntas relacionadas sobre si van a arrestar a las personas, no van a arrestar, qué va a pasar, necesitamos una orden para salir a la calle, todo esto. Y que alguna información se ha venido distorsionando y no la tenemos como debe ser clara y que mejor que hablar con el señor, el oficial Medaria Arredondo. Y tenemos también en la línea telefónica a la señorita Nadia Schmidt, quien es nuestra intérprete, y les damos la bienvenida. Muy buenas tardes, oficial. Buenas tardes, chief office. Hola. Hola. Buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes. Y bueno, tal vez como un breve comentario, estamos estrenando un equipo. Oh, no, y él me escucha perfectamente. Estamos, así que de antemano, estamos muy orgullosos, porque por primera vez vamos a poner, a tener entrevistas con personas en diferentes lugares, así que, que Dios nos bendiga. Definitivamente. Thank you for receiving this call to La Raza. Bienvenido por recibir esta llamadita. Gracias por recibir esta llamadita. Y pues muchas preguntas que tenemos para usted, oficial. Sabemos que es el jefe de la policía de Minneapolis. Thank you, chief, for being a guest for this show this afternoon. I know the audience will have a lot of questions for you, and also we have some questions for you. Well, thank you all. Thank you so much for giving me the opportunity to spend some time to answer your questions as well as listen to your audience at La Raza. So thank you so very much for the opportunity. Sí, muchísimas gracias por darme la oportunidad en su programa y también la oportunidad para contestarle sus preguntas y las preguntas también que tenga la audiencia. Perfecto, pues vamos a comenzar con las preguntas acerca de lo que se está viviendo en este momento sobre el mandato de quedarte en casa. Sí. So thank you for you, specifically about the sheltering place order to stay home. Yes, absolutely. Sí, absolutamente. Sí, jefe de policía, una vez más, muchas gracias a Soy Mariano, el especialista para asuntos latinos de la ciudad de Minneapolis y queremos hacerle una de las preguntas, como hizo Jessica. Queremos preguntarle específicamente si la policía de Minneapolis va a estar enforzando la orden de quédate en casa, quedarte en casa, porque hay muchas preguntas. La comunidad está haciendo esta pregunta constantemente, entonces queremos aprovechar que lo tenemos aquí con nosotros. La policía de Minneapolis va a estar enforzando la orden de quedarse en casa, jefe. So, thank you again, my name is Mariano Espinosa, and the question for you is, is the police going to be, is the police going to be enforcing the stay-at-home order? So, the first thing I would like to make sure that you and your audience and our community is aware is that our first primary responsibility as Minneapolis police is to really educate and make aware to our community the governor's executive order. So, primero que todo quería decirle a usted y a su audiencia y a la comunidad, que la primera prioridad del cuerpo de la policía es educar a la comunidad, educar a la comunidad y hacerlos conscientes de la orden estatal del gobernador. Our number one goal is to really gain voluntary compliance. So, what our community can expect to see with our officers is if our officers should happen to see large groups of people gathering, our officers may approach them to again educate them on the governor's executive order and perhaps even show them the governor's order that they are in non-compliance. Sí, para comenzar, lo primero que quiero decirles es que si los agentes de la policía ven grupos grandes, un grupo de gente que está junta y están, pues, juntos, lo primero que el agente de la policía va a hacer es acercarse a ese grupo de personas e informarles, educarles, hacerlos que estén conscientes y que tengan conocimiento de la orden, de quedarse en casa, de quedarse en casa, que dictó nuestro gobernador y también, si es necesario, buscarles esa orden. Minneapolis Police Officers will not be pulling people over, demanding papers. La policía de Minneapolis no va a parar a las personas para pedirles que demuestren que presenten sus documentos, identificación. La policía de Minneapolis no está preocupada, ni está interesada, ni va a pedirles sus documentos a las personas que anden en Minneapolis. We will remain professional and very compassionate during our interactions with our community members. No se les va a preguntar cuál es su situación migratoria, eso no les interesa. Ellos van a estar, más que todo, verificando que se cumpla la orden de quedarse en casa, y van a ser unas personas compasivas y comprensivas con la gente que encuentren al cerro alrededor. Nuevamente, nuestro objetivo es mantener nuestra comunidad saludable y segura. Nuevamente, nuestra meta es que nuestra comunidad esté sana y segura. Muchísimas gracias. Yo quiero invitar a la gente, a la audiencia que nos está sintonizando en este momento, para que nos llame aquí en cabina si usted tiene alguna pregunta para el jefe de la policía, el oficial Mandaría Redondo, acerca de cómo se está ejerciendo toda esta orden. Que nos pueda llamar si usted tiene alguna duda o ha experimentado algo que realmente a lo mejor le incomodó y quiere aclararlo en este momento, pues es la oportunidad para llamar. 612-746-1500 es el número que tenemos en cabina. 612-746-1500. Oficial, de verdad, nos da mucha calma en la manera como usted nos está explicando, de decir que no debemos de tener miedo en salir. Obviamente, tenemos que ser responsables. So, Chief, it really brings us a lot of calm and ease what you just have said to us, that we should not be afraid, and that we should not be afraid necessarily just to get out and do the essential things that we need to do. I want to encourage all of our community members to not be in fear. that they can continue to go to work, take a leisurely drive, go out and get fresh air and exercise. I would just ask our community to be mindful that if they choose to have a gathering of eight people, that is very different than having a gathering of a hundred people. And so we need to be mindful of that. The governor's executive order is not only just for us individually, but it also applies to funerals, weddings, or even faith or church services. Again, I want to just reassure, particularly our Spanish-speaking communities and undocumented communities, that we are here for them during this time, and we do not want them to be in fear, and we will not be asking anyone for any sort of identification or papers. And we will say to you, and I do not want them to be in fear of the Neanderthal narrative, and we will not be asking anyone for us to leave a lot of information and review of our people, and we will not be in fear of the people who have been in fear of the people. We don't be in fear of the people who have been in fear of the countries, but we can't wait a bit anymore for them to ask them to give a lot of their situation to be in fear of the people. Thank you. Thank you. One of the questions very important that I would like to make them again, oficial es si yo tengo una emergencia en casa y necesito llamar a la policía o al 911 pero también tengo miedo porque obviamente este contacto con la gente nos aterra y no queremos contagiarnos ¿lo podemos hacer libremente? ¿no es una buena pregunta? si usted tiene algún tipo de emergencia se le insta se le alienta a que sí se comunique con la policía al 911 so the one thing that I would ask if a community member is calling 911 and they happen to be aware that someone in their home is experiencing the flu, influenza or even possibly COVID related they should let the dispatcher know so that our first responders can prepare putting on masks and other protective equipment before they enter the home Sí, pero eso sí lo que le aliento a los miembros de la comunidad es que si ustedes hacen una llamada al 911 porque alguien se encuentra en una situación de que no se siente bien que tiene el catarro o la influencia o el COVID-19 por favor, por favor avíseselo a los agentes de la policía o las personas de emergencia que van a responder inmediatamente para llegar o acudir a donde usted se encuentra para que estas personas se preparen y puedan tener sus mascarillas y el equipo de protección personal que se necesita para estos asuntos que no se siente bien Que bueno policía tengo una pregunta más que se está haciendo la gente y que me han preguntado hay muchas personas que se están congregando en los parques hay personas que están jugando fútbol la pregunta es ¿podría la policía arrestar a estas personas? ¿Y podría arrestar la policía a estas personas? La orden del gobernador permite que las personas salgan a hacer ejercicio y salgan a respirar aire puro. So, a few people playing soccer on a nice day is okay. Pero unas cuantas personas, nada más, jugando fútbol en el parque está bien. Lo que no queríamos es, tal vez, 200 personas jugando soccer en un parque donde no se pueden separar. Pero no queremos decir, digamos, unas 200 gentes o mucha gente jugando en el parque, donde de esa manera no se puede distanciar o conservar el distanciamiento proximal. Y perdón que interrumpa, pero tal vez para clarificar. Entonces, lo que yo entiendo es que tal vez, si tengo mi familia y puedo llevar a los niños, a mis niños, a que entre ellos jueguen a un fútbol, está bien. Pero hay que evitar que esto, juguemos con un grupo grande de personas. Lo que yo entiendo es que, por ejemplo, puedo llevar a mis familiares y a mis hijos a jugar a jugar soccer en el parque. Pero lo que tenemos que evitar es intentar tener, ¿sabes? Un otro, un otro, un otro, un otro grupo de personas. Sí, llevar a sus hijos a jugar fútbol al parque está bien. Pero ya llevar a cabo un tipo de actividad organizada, algún campeonato de fútbol en el parque, esto sí es prohibido. Perfecto, muchísimas gracias. Definitivamente es información muy importante, Mariano, acerca de lo que estamos hablando ahorita. Por favor, yo lo invito. Si usted tiene alguna pregunta, puede enviármela a través de las redes sociales también, a través de la raza o a través de mi página personal. Para poderla estar haciendo, para poder clarificar todo esto, ya lo dijo el oficial, podemos salir a trabajar tranquilos, si tenemos que salir a trabajar. Podemos salir a caminar, podemos salir a hacer ejercicio sin temor a que vamos a ser detenidos. Incluso, pues también hay que decirle a la gente que nos está escuchando en este momento, si usted tiene una emergencia, no dude en pedir ayuda, porque definitivamente estamos viviendo momentos que para todos se está haciendo muy incómodo, pero tenemos que salir adelante de todo esto. Le voy a pedir, por favor, si me pueden esperar, voy a tener que irme a una pequeña pausa comercial para poder seguir y continuar, y regresamos, ¿les parece? Pero antes me encantaría recibir esta llamada que tenemos ya lista, ¿está bien? La raza, buenas tardes. Ah, buenas tardes. Dígame. Ah, tengo una pregunta. Sí, adelante, por favor. Ah, aquí no me lo puedo yo hablar para ponerle el dedo a unas personas que se congregan, porque yo vivo aquí por la 24 y la 16, y van a la iglesia a mucha gente. Ok. Y no es justo que uno se quede en la casa, y mucha gente no sigue en la orden. La pregunta es, ¿qué número de personas que se convocan en la iglesia a la iglesia a la iglesia a la iglesia a la iglesia? Yes, that's a great question. So, they should call 3-1-1 or 6-1-2-6-7-3-3-000. Sí. Ah, una pregunta. ¿Puede llamar, si tiene papel y lápiz, al número de teléfono 3-11, o al número de teléfono 6-12-6-3-3-3-3-000? ¿6-7-3-3-3-000? Sí, 6-7-3-3-3-000. Perfecto. Bueno, gracias por tu pregunta muy buena. Ahora sí les voy a pedir que nos quedemos tantito en línea. Voy a irme rapidito a una pausa comercial y regresamos. Gracias, Chico. Vamos a tener un breve comercial y nos vamos a volver. Nosotros ya regresamos, por favor, si usted nos está escuchando, le voy a pedir que nos llame aquí en cabina si tiene alguna pregunta. Estamos hablando con el jefe de la policía de Minneapolis. El oficial mandaría redondo. Y, por supuesto, para aclarar todo este tipo de preguntas que tenemos aquí a través de la raza, la madre de todas. Vamos a ir ya una vez más. Quiero invitarlo a usted que nos está sintonizando aquí a través de la raza 95.7 FM, donde, pues, definitivamente le estamos proveyendo información muy importante y, bueno, queremos agradecerle al jefe de la policía de Minneapolis, al oficial mandaría redondo, donde nos está explicando todo acerca de lo que se está haciendo, Mariano, sobre esta orden de quedarte en casa, donde esta orden nos puede ayudar a salvar muchísimas vidas. Y es importante que la gente, como ahorita recibimos esa llamada, obviamente entiendo la molestia de este señor. Tú estás siguiendo la orden, te estás quedando en casa, y hay gente que definitivamente en nuestra policía sigue acudiendo a las iglesias, sigue agrupándose, y esto más que ayudarnos, nos puede perjudicar muchísimo. Claro que sí, y con justa razón, como tú lo has dicho, que hay personas que están siguiendo todas las instrucciones y que están quedándose en la casita, pero esta persona estaba un poquito molesta, se sentía su voz que estaba un poquito molesta, pero yo creo que por eso estamos aquí, para darle la información y tenemos al jefe de policía que nos está dando esta información y como él ya lo dijo, no tienen que tener miedo ustedes, ¿verdad? Si usted tiene que ir al trabajo, si usted tiene que ir a la gasolinería, con toda seguridad, usted tiene que saber que la policía de Minneapolis está aquí para cumplir con su función, y lo más importante es, primero vamos a educar a nuestra comunidad, además de eso, si usted no tiene un estatus inmigratorio, no se preocupe, si usted tiene que llamar para, necesita un servicio de emergencia, puede llamar al 911, ¿verdad? Vamos a entrar, sí, vamos a entrar definitivamente con las preguntas, porque quiero darle la oportunidad a la audiencia, que haga las preguntas que tiene, y que para poder clarificarlas. La Raza, buenas tardes. Buenas tardes, Jessica. Muy buenas tardes, adelante con su pregunta, por favor. Soy Alex Orozco. Gracias, gracias, Alex. Pues estamos definitivamente invitando a la gente que se comunique con nosotros, tenemos en la otra línea telefónica, sobre al jefe de la policía de Minneapolis, tratándonos de ayudar un poquito a entender esto del enforzamiento de quedarnos en casa. Sí, de hecho, una de las dudas que teníamos y que nos gustaría plantearle, Chief, good afternoon, this is Alex Orozco. Let's say, somebody gets to the jail, maybe a threat that somebody inside the jail, another jailmate could be infected with the virus. What precautions are the police and the Hennepin County also taking to avoid this? Le pregunto al jefe, bueno, pues si llega uno a caer a la cárcel, ¿cómo sabes que otro preso hoy no te va a contagiar? Alex, muchas gracias por traducirte a ti mismo. Buenos días, señor Orozco. Muchas gracias por su pregunta. Todas las personas que están siendo arrestadas y ahora a la cárcel del condado, los genéticos primero son evaluadas y verificadas cómo están sus síntomas. Si tienen síntomas. Sí, bien, qué bien. Gracias, jefe. Saludos, Jessica. Gracias, muy amable, Alex. Muchas gracias. Perfecto, bueno, ahí escuchamos una pregunta muy importante porque, este, pues tenemos que saber exactamente qué es lo que está sucediendo con todo nuestro alrededor. Obviamente, no nada más con los que estamos dentro de casa, sino también la gente que está desafortunadamente detenida. Sí, ojalá que esos casos no lleguen a ese extremo, pero si llegan a pasar eso, sabemos que el condado está tomando ciertas medidas necesarias. Vamos con otra preguntita. La raza, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, adelante, por favor. Sí, pero digo, este, como ahorita está la ley de que se tienen que quedar en casa. Este, ¿uno se puede llamar a la policía si se ve a la gente en grupo jugando a fútbol en el parque? Sí, por otra razón, we're aware that right now, as chiefs, we have the executive order to stay at home. If someone, or if I see a group of people gathering in a playing soccer, should I call the police? Another very good question. I think it's very important that I clarify outdoor activity, if I can. Es muy buena pregunta, pero quizá lo que tengo que hacer es clarificar las actividades que se pueden y que no se pueden. We want to make sure that our community members enjoy the opportunity to be outdoors. Pero creemos que la comunidad tenga la oportunidad de gozar su actividad, que de gozar el estar en la intemperie, perdón. Sin embargo, soccer is a close contact sport. Sin embargo, jugar fútbol es, de alguna manera, una actividad o un deporte donde hay un contacto cercano entre la persona a persona. And soccer requires the athletes to be close in proximity to one another. Y entonces, por supuesto, el jugar fútbol requiere que las personas, por el tipo de deporte que se trata, que estén muy cerca o muy, o mucha, muy aproximadas o cerca de alguna de las, o cerca de la proximidad, o en proximidad o estén cerca de una persona o de la otra. Sí, el distanciamiento social requiere que tengamos una distancia de por lo menos seis pies, o como diríamos en el idioma español, a un metro de distancia. Sí. Entonces, si van, por ejemplo, si vamos a jugar fútbol, es importante que este equipito o este grupo de fútbol sea entre personas que se conocen y conviven en un solo lugar. So, it's more healthier and safer to play with family, people who you are isolated with, than people who you don't know. Así que es mucho más seguro y nos mantiene a salvo que juguemos un partido de fútbol con aquellas personas que son nuestra familia en el clas, con las personas que estamos viviendo que en vez de personas con las que no lo hacemos. Definitivamente. Muchísimas gracias. Y es importante, vámonos a otra llamadita que tenemos por aquí. La raza, muy buenas tardes. Sí, yo tengo una opinión. Opinión o pregunta, corazón. Ok, adelante. Mi plan es, si todos usan máscaras, yo pienso que el coronavirus menos expandiría, porque pienso, con lo que he escuchado, por hablar o por toser o algo así, si todos usan máscaras, no hay más contagios. Mira, fíjate, me encantaría, gracias, muy amable. Me encantaría hacerle esta pregunta al jefe de la policía para saber si él tiene algún conocimiento. ¿Lo hemos escuchado? Voy a resaltar que hay otros estados que ya están enforzando que si usted va a un establecimiento como un centro comercial, una tienda, para ir a comprar sus víveres, les están exigiendo ponerse las máscaras. Aquí, en la ciudad de Minneapolis, ¿qué medidas están tomando? Por favor, si me puedes ayudar. So, Chief, the previous caller said that he had a comment and that he has heard around is that when people wear the face masks, there are less chances that people are contagious and that they are, you know, for the spread of COVID-19. And then there is a comment from Jessica from the station about hearing that several other states are also enforcing the message that they have every time that people get out of their homes and are doing their things, their normal things like buying at the grocery or whatever. So, why is the city of Minneapolis talking about it? That's a very good question. So, public health experts tell us that wearing a face mask or covering can help to reduce the spread of the coronavirus. So, many people in our community, including the police, we are now wearing face coverings or masks. So, many people in the community, and even the police officers, we are using the mask or masks. Muchísimas gracias. Tengo a alguien en la línea que también quiere hacer una pregunta. La raza, buenas tardes. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿hay alguna manera de cambiar las instrucciones del gobernador? Porque la gente hispana nunca hace caso, siempre malentiende las instrucciones. Y si les dicen que no pueden salir a hacer ejercicio, todos los hispanos salen a hacer ejercicio. ¿Hay alguna manera de evitar esto con tal de que entiendan que se creen en la casa? So, is there a way that our Hispanic community obeys and understands their own borders instead of getting outside and being covered in groups? I apologize. Could you repeat the question? So, is there a way that the Hispanic community can understand the instructions from the government about the stay-at-home order in stay-at-home instead of gathering around in groups? Yes. So, Iím actually going to my dear friend, Señor Mariano. We do have information through either our city communications or the state governor's office where we can have that information for our Spanish-speaking community members translated in Spanish or their language. Sí, de hecho, este amigo mío, Mariano Espinosa, también junto con la municipalidad y el gobierno del estado, tienen oficinas donde ya hay información por la comunidad. Y si alguna de esta información no está traducida al idioma español, ellos van a encargarse de traducirla. Adelante. The city of Minneapolis also has the neighborhood community relations department, which also does a great deal of outreach to not only just our Spanish-speaking communities, but many of our other diverse communities. Sí, además, la municipalidad de Minneapolis tiene el departamento de relaciones de los vecindarios y la comunidad, que no solamente tiene algunas comunicaciones y posibilidad de alcance con la comunidad española, sino con muchísimas otras comunidades que hablan otros idiomas. Gracias, yo me voy a desviar un poquito, acaban de enviarme una pregunta a través de las redes sociales. Oficial, hay mucha gente que en este momento tiene que renovar sus licencias y el departamento está cerrado. ¿Qué podemos hacer o cómo podemos hacerlo? Me la ganaste, Jessica, porque también me va a pedir. Sí, there's also a caller asking that he or she needs to renew his driver's license. Right now, many of the service centers are closed. How can we do to deal with this issue? The state of Minnesota, the Department of Public Safety, has asked for extensions for just driver's licenses, and so there's information there to help our community regarding drivers and vehicle extensions that the governor's office has passed. So, Chief, I think, excuse me, so do you mean extensions mean, as you're referring, as extending the time or places? And so I need to understand that, your response, Chief. My understanding from the governor's office is that they have extended the time period for individuals to renew their licenses. Claro, claro, Chief. Sí, tengo entendido, dice que el Departamento de Seguridad Pública, que es la autoridad de encargar la extensión de las licencias de manejar y de las, también la extensión de, o en la entrega de documentos para renovación de placas o de las pegatinas para las placas o de las transferencias de alguna, alguna comprometa, dice que ya tienen en sus sitios algunas extensiones de los periodos de tiempo para este tipo de cumplimientos. Hay extensiones, entonces, de tiempo. Una pregunta para darle seguimiento a esa pregunta, entonces, con un caso real que están preguntando. Si mi licencia se venció a este mes y por algún motivo me para la policía, ¿qué va a pasar? ¿Me van a dar un ticket por no tener licencia porque no pude ir a renovar mi licencia? So, following up on the previous question and response, let's say in a real case, let's assume that I have my driver's license and that driver's license expires this month and I am driving home or driving, driving to work. Am I going to get to know where I have a ticket for not having a driver's license that it's today? Tengo una pregunta. Deme un segundito, no, no, aguantame tantito. Adelante, 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 oficor. The only violation is the expired driver's license during this time frame of the governor's executive order. All of our officers are aware of that, so they would not issue you a ticket for that expired license. Si ese es el único incumplimiento, los agentes de la policía no le van a dar a usted una ticket o una remisión por no tener la licencia al día o por cargar la licencia vencida. O sea, que todos los agentes de la policía, la policía ya está consciente y tiene conocimiento que el departamento de vehículos motores dio la extensión. O sea, que si ese es el único incumplimiento, como dicen algunos, de la ley que la persona con la cual la policía le paró, los policías no le van a dar a usted una remisión para que se presente a pagar una multa o un tribunal. Muchísimas gracias. Tenemos por aquí a la audiencia. Adelante, Larraza. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta. Yo compré una utility trailer para Landscape. Me quemó el Cairo, el vendedor, pero ahorita está cerrado el D&D. Entonces, solamente dan 10 días para transferir el título y ya está firmado y todos los D&D están cerrados. So, I have a question. I just bought a utility that the truck for Landscaping trailer, but the issue is that the law only gives you 10 días to do the transfer. At this point, all the D&Ds are closed. So, what can I do about that? Yes, the governor's order also, in terms of the public safety pieces, talks about title transfers, driver's licenses. And so, if, in fact, the gentleman was stopped by Minneapolis police for a title issue, he should explain that, and we'll check on that. Sí, la orden ejecutiva del señor gobernador incluye tanto la extensión de licencias ojejas, la entrega de licencias por a conducta para manejar, la transferencia de compra-venta de vehículos, el vencimiento de plazas. Así que, si esta persona que está, la persona que acaba de llamar al programa anda manejando su trailer para hacer las administraciones y la policía llegase a pararle, explíquenle este asunto al policía. Yo no entiendo eso. Simplemente que cuando vuelvan a abrir el D&D, el título ahí dice que solo puede transferirse en 10 días. Y parece que van a tardar dos semanas para abrir el D&D o tres semanas. ¿Voy a tener algún problema al transferir el título a mi nombre cuando abran de nuevo el D&D? Yes, I understand that. But the issue is that what we have heard is that the D&Ds are going to be open until about in the next two weeks. And my question specifically is, am I going to have any problem about... Transferir el título de mi nombre. No being able to try to do the actual transfer of the vehicle because of the law saying that I only have 10 days to do it? So the issue about the transfer is really more of a state issue and not so much of a police enforcement issue. So for the gentleman on the call, that is something that when the office opens back up in a couple of weeks, that will be handled there. But in terms of you will not have any issues with the Minneapolis Police, specifically just solely regarding a transfer title. Sí, más que todo, a la persona que acaba de llamarse le explica que este es un asunto más que todo de jurisdicción del Departamento de Vehículos Motores. No lo es tanto, en realidad, para el Departamento de Policía de Minneapolis. Pero lo que puede hacer es que entre las dos semanas, cuando el Departamento de Vehículos Motores está tan ahora, ¿Usted podrá explicarles y lidiar de ese asunto con ellos? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues definitivamente la gente con muchísima duda, Mariano. Yo quiero agradecerle al oficial, al jefe de la policía de Minneapolis, por su tiempo, por habernos explicado todo esto. Y me encantaría volver a invitarlo, Mariano, más adelante. Ojalá que ya todo esto cese pronto y podamos estar aquí en cabina. Sí, y gracias, jefe de policía, por estar con nosotros. Pero como usted ya lo vio, hay muchas llamadas, las líneas están conglomeradas. Y como lo dijiste, Jessica, queremos aprovechar esta oportunidad para pedirle, invitar al jefe de policía a que regrese con nosotros, porque la gente tiene muchas preguntas. Y gracias a que él está aquí con su presencia, podemos contestar a todas estas preguntas tan importantes para nuestra comunidad. Gracias. Gracias. Both Uncle Woman and also Mariano are very grateful for your presence and answering questions. And they're informing you that it has been very easy with calls, and they will ask you, just to have you. And also they ask you, because they want to invite you next time, and hopefully the next time COVID-19 is gone. But anyway, we want to cordially invite you then to be part of the program. I want to say thank you so much for my gracious host at La Baza. And I've known my good friend, Señor Mariano, for many years. And so I would love to have the opportunity to come back and be here for your listeners in our community. And I just want to thank La Baza, Mi Ciudad, for all of the wonderful work that you're doing on behalf of our city. Chief, thank you very much and stay home. Be safe. Thank you. Thank you so much. Thank you all so very much. And thank you to your listeners. Please, everyone, stay healthy and safe. My best. Y muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los radio o escuches o radio oyentes. Y a todos ustedes, por favor, quédense en casa y estén sanos y salvos. Perfect. Muchísimas gracias. Pues vámonos directamente a una pequeña pausa comercial y regresamos. A través de La Baza seguimos en el programa de Mi Ciudad, Minneapolis, recibiendo llamadas a través del 612-746-1500. Tu futuro que soñaste, Cezoy. Adquiere tu primer casa con tan solo $1,500 dólares. O tal vez pudieras adquirir tu segunda casa con tan solo 3% de enganche. ¿Una casa más nueva, más grande, más bonita? Recuerda que uno más uno es igual a dos casas. Y si usted está por vender su casa, permítame ayudarle. Mi meta es de vender su casa en menos de tres días, haciendo uso de nuestras estrategias que nos han ayudado en estos últimos 20 años. Soy Raúl Sánchez, tu Realtor en todo Minnesota. Llama hoy, 612-295-2645. 612-295-2645. Somos una estación al servicio de nuestra comunidad. Toda la información la tienes con nosotros. Además, entretenimiento y la mejor música. En los momentos más difíciles estaremos aquí para ti. La Raza, 95.7 FM, 1,400 y 1470. Colonial Market, en la 2750, Nicolet Avenue, Minneapolis, Minnesota. Estará abierto durante la temporada de cuarentena. Tenemos todos los productos de primera necesidad. También, contamos con una carnicería con cortes 100% mexicanos. Productos centroamericanos. Y con nuestro restaurante Colonial. Ven y visítanos en el 2750, Nicolet Avenue, Minneapolis, Minnesota. Y recuerda, estamos abiertos durante la temporada de cuarentena. De 8 a.m. a 9 p.m. Y contamos con IBT. ¿Te gustaría poder llevar fútbol o tus otros deportes favoritos contigo y mirarlos en cualquier lugar? Mira desde casa, en tu computadora, incluso en tu teléfono inteligente por un bajo precio de $27.99 al mes. Con Dish Latino puedes. Así es, por un precio bajo de $27.99 al mes puedes ver fútbol y tus deportes favoritos en cualquier momento y cualquier lugar. Dish Latino te da más. Instalación gratuita, 45 canales de películas premium gratis, incluyendo HBO Latino y HD gratis. Llama ahora a All American Dish, tu distribuidor autorizado de Dish Latino. Puedes estar viendo tus programas favoritos en solo unas pocas horas. Llama ahora, pide el especial Latino de solo $27.99 al mes y obtén instalación gratuita y más. 1-800-935-2951, 1-800-935-2951, 1-800-935-2951. Porque Dish Latino es un gol. Requiere calificación crediticia, contrato de dos años, cargo por desconexión anticipada y facturación electrónica con pago automático. Oferta finaliza a 11-7-18. Llame para detalles completos y aplican restricciones. Hello, my name is Andrea Delzel, and I've been using a wheelchair since I was five years old. If I had one message for the general public, it would be, relax. Some folks get really flustered around disabled people, so they just pretend we're not there. I've actually had waiters talk to my companion and completely ignore me. People with disabilities just want the same respect and consideration as everyone else. This is a message from United Spinal Association. Download our Disability Etiquette Booklet at unitedspinal.org. Estamos una vez más de regreso en mi ciudad Minneapolis, acompañada por aquí en cabina del señor Mariano, donde tuvimos la oportunidad de hablar con el jefe de la policía de Minneapolis, el oficial Mandaria Redondo, hablándonos acerca de todo esto que es quedarnos en casa, esta orden que nos han dado para poder darle, digamos, que final a todo esto de esta enfermedad tan desastrosa que se ha llevado tanta. Que la seguimos enforzando nosotros, ojalá que la seguimos tomando en cuenta. Y si usted tiene algún problema, por favor, no duden en llamar a la policía. Y bueno, pues yo ya tengo en camino a alguien que nos va a platicar acerca de que si usted, comadre y compadre, es dueño de negocios y está ahorita enojado, frustrado, no sabe qué va a pasar porque su negocio pues tiene que estar cerrado y no tiene el dinero suficiente para salir adelante con ese negocio. Se han hablado de muchos préstamos que se están haciendo ahorita y estos negocios pequeños no los olvidamos y queremos darle la información acerca de todo lo que tiene que ver con el préstamo. Bueno, y quiero darle la bienvenida a Nadia, que ella trabaja en el departamento... ¡Oh, Mónica! ¡A Mónica Romero! ¡Mónica Romero! ¡Mónica, ya te puse Nadia por alguna razón! Lo cual me parece bonito, ¿no? Gracias. A Mónica, quien ella trabaja, Mónica Romero, trabaja en el Departamento de Desarrollo Económico. ¿Cómo estás? Bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes, estoy muy bien. Estoy con muchas ganas de seguir trabajando. El trabajo se nos ha aumentado mucho, pero lo recibimos con mucho cariño. Es nuestra responsabilidad pública de darle información y estar en la raza me trae una gran satisfacción. Muchísimas gracias por tenernos. Mónica, no te vamos a quitar tu tiempo más porque el tiempo es oro para nosotros, pero queremos que nos hable sobre esta gran oportunidad para todos estos pequeños negociantes y que, como Jessica lo dijo, necesitan ayuda. Por favor, háblanos sobre esta realidad que existe para todos estos negocios. En serio, es una gran oportunidad. Y voy a dar un resumen de lo que se trata este préstamo. El préstamo de la ciudad de Minneapolis puede ser o de 5 mil dólares o de 10 mil dólares. No tiene interés y es muy grande la posibilidad de que sea perdonable. Si no es perdonable, usted no empezaría a hacer pago sino 12 meses después. Pero es muy seguro de que sea perdonable. Por favor, tenga esta información en su mente. Fecha límite para solicitar lunes 20 de abril al mediodía. La solicitud tiene que hacerse por internet. Estos préstamos son para todos los negocios que estén en la ciudad de Minneapolis y que estén en ciertas zonas. Ahora les litreo la página de internet donde también van a poder encontrar un mapa. Ustedes entran en la dirección donde está ubicado su negocio y el mapa les va a decir si son elegibles por la zona o no son elegibles. Si su negocio tiene menos de 20 empleados y tiene ingresos anuales de menos de un millón de dólares, es elegible. Si usted es un trabajador independiente, es elegible. Su estatus migratorio no tiene un impacto en la elegibilidad para este préstamo. Ahora, cuando he dicho esto, si usted está en un proceso migratorio, le recomendamos que lo consulte con su abogado para que no le vayan a tomar esto como una carga en la economía. La ciudad de Minneapolis no tiene ningún interés en compartir su información con nadie que se lo solicite. Sin embargo, nuestros abogados en la ciudad de Minneapolis están analizando la situación. Además, esto se tomaría como una vez emergencia, no algo como una carga económica de la cual usted está sosteniéndose permanentemente. Los animo muchísimo a que soliciten, aunque es muy posible que recibamos muchas más solicitudes que lo que podamos aprobar. Tenemos 2.200.000 dólares y si a todos los negocios los aprobáramos con 10.000 dólares, serían más o menos menos de 300 negocios que les daríamos esta financiación. Entonces, ¿qué va a pasar? Recibimos todas las solicitudes. Todos los negocios que son elegibles entran en una fórmula de lotería. Y es así entonces como se les va a hacer la aprobación. Estamos trabajando muy duro que después del lunes pasen dos o tres días para que nosotros les demos la respuesta si su negocio ha sido aprobado para ese préstamo. Y esperamos que unos días, pocos días después de esa información, esté usted obteniendo el dinero. Todos nosotros estamos experimentando procesos diferentes, informaciones diferentes. Antes no hacíamos esto, ahora lo estamos haciendo. Entonces, estamos experimentando lo mejor que podamos para el beneficio de todos ustedes. Tan pronto salga una información nueva, la pondremos en la página. Pero me pueden mandar un correo electrónico o si se facilita, me pueden dejar un mensaje de voz en mi teléfono y yo les mando el enlace de esa información. Mi teléfono es 612-673-5992. Sé que el programa es hasta las 4 de la tarde, les acabo de dar una información muy básica, pero créanme que también muy necesaria. Lo último que quiero decir es que la ciudad de Minneapolis también incrementó el apoyo que le da a organizaciones sin ánimo de lucro independientes para que ellos a su vez le presten asistencia a ustedes en este momento de emergencia. Organizaciones como el Centro para el Desarrollo Económico Latino o el llamado LEDS, la organización Lake Street Council, Neighborhood Development Center y Sewer Redesign son las que tienen personal que sabemos que hablan español. Y si quiere también un apoyo legal especialmente para negociar su alquiler, puede también contar sin costo con una abogada que habla español de la firma Hortensia Law. Pero por favor llámeme y le doy toda esa información. Gracias Mónica y pues gracias a la raza nos están dando 5 minutitos más para que podamos estar contigo. Tengo varias preguntas, ojalá que las podamos contestar súper rapidito. Uno es, hay muchos negociantes latinos que tienen su pequeño negocio, por ejemplo, a una persona que tiene su propia empresa de limpieza. ¿Esta persona calificaría también? Claro que sí, por supuesto. Si esa persona al primero de marzo tenía su negocio, claro que puede calificar. Necesitamos que tenga alguna forma de contabilidad manual, electrónica, pagos de sus clientes a usted en cheque, en transferencias. Algo que nos determine cuál es el ingreso de su negocio y que podamos ver que antes de esta pandemia tenía una situación y después de esta pandemia tiene otra situación y cómo ha sido afectado. Claro que sí, trabajadores independientes, si esa persona tiene una empresa de limpieza y es esa persona solamente se considera trabajador independiente y es elegible. Otra preguntita muy rápido, ¿para qué se puede usar este dinero? Bueno, en inglés hay una frase que se llama capital de trabajo, working capital. Capital de trabajo es para todo aquello que el negocio necesite para sostenerse. Pago del alquiler, pago de inventario, pago del empleado. Y si el empleado es usted mismo porque usted es su negocio y usted es el único dueño y usted es el único empleado, entonces para eso. Para pagar electricidad, para pagar, es decir, todo lo que pueda pagar que le ayude a sostener su negocio porque entre otras cosas dentro de un año eso es lo que lo va a hacer elegible para que el préstamo sea perdonable. Que su negocio siga en operaciones y siga en la ciudad de Minneapolis y no tenga ninguna cuenta pendiente con una multa o algo pendiente con licencias. Una pregunta súper rápido, Mónica, vivo en Minneapolis pero tengo mi negocio en otra ciudad que no es Minneapolis, lo califico. Y lo que se hace calificable es la dirección del negocio y debe ser el negocio ubicado en la ciudad de Minneapolis y en ciertas zonas. Porque sé que nuestra comunidad tiene muchos food trucks o camiones de comida. Quiero hacer esta aclaración. Los camiones de comida tienen su licencia por la dirección de la cocina comercial de operación. Esa dirección de la cocina comercial para efectos de este préstamo es lo que se va a considerar la dirección del negocio. Así que, por favor, soliciten. Por ejemplo... Yo tengo una preguntita. Por ejemplo, si yo tomo este préstamo pero nunca más vuelvo a abrir mi negocio, ¿qué podría pasar? Bueno, nos vamos a poner muy tristes, pero realmente estamos muy conscientes que cuando el negocio no podemos hacer mucho. ¿No hay una multa? ¿No hay algo que pueda suceder? En este momento creemos que no es mucho lo que podemos hacer. Entonces, pero no hemos establecido eso. Estamos pensando muy optimistas y vamos a pensar que esta ayuda, más lo que adicionalmente puedan solicitar, sirva para sostener el negocio. Ahora, otra cosa es que dentro de un año es cuando haremos el reporte del negocio, pero cada tres meses vamos a mantener una comunicación con usted para ver cómo va el negocio y, más que todo, para ver si necesita algo más y para poder inyectarle de otros recursos para que ojalá el negocio se mantenga. Pero sí, respondiéndote a tu pregunta, si el negocio no puede salir de flote, realmente no es mucho lo que podemos hacer. Nos da mucha tristeza, pero... Mónica, por otro lado... ...decir que no hay multa. Mónica, por otro lado, viendo el lado optimista, ¿qué pasa si mi negocio está todavía abierto en los próximos 12 meses? Eso es lo que todos esperamos. Si está todavía abierto, si está todavía abierto en la ciudad de Minneapolis, y si no tiene ninguna multa pendiente o ninguna violación de su licencia o algo más pendiente, el préstamo es perdonable. Totalmente. Totalmente. Eso es magnífico. Yo creo que son súper noticias y lo que queremos es que toda nuestra gente que puede calificar, que nos están escuchando, que sepan que hay esta ayuda disponible para usted. Y el número al cual puede usted comunicarse con Mónica es... ¿Nos los puede repetir otra vez? ¿Hay algo más que quieras decirle que se nos haya pasado a decirle para que todas las personas, todos nuestros negociantes latinos sepan que existe esta posibilidad? ¿Puede repetir la fecha, el día último para aplicar y cómo lo pueden hacer? Entonces, la solicitud se hace en línea en nuestra página de internet y la fecha límite es lunes 20 de abril de este año, por supuesto, al mediodía. Por voces de la oficina de desarrollo de negocios, así lo dicen, a las 12.01 se cierra el sistema en la página de internet. Está muy sencillo, me han dicho que relativamente se puede llenar en menos de media hora y solamente hay uno a dos documentos que ustedes tienen que tener listos para subirlos a la información. Básicamente, no hay un documento en particular. Básicamente, uno a dos documentos que nos muestre el número de empleados que tiene, que nos muestre los ingresos del negocio y en general los gastos operativos. Bueno, pues realmente, Mónica, es información muy importantísima que nos acabas de dar. Toda esta información que tú hablaste la vamos a tener en las próximas horas a través de la página de La Raza en Facebook. La Raza, para que le dé la información acerca del teléfono, la website, a dónde puede usted acudir. Y si tiene alguna duda, pues llamarle de inmediato a Mónica. Por favor, no se deje vencer. No piense que este camino no tiene salida. Tiene salida, todos somos fuertes y todos vamos a salir adelante. Mónica, te agradezco muchísimo, de verdad, y te deseo todo el éxito del mundo. Sé que estás muy ocupada y sé que a pesar de todo esto, estás tú trabajando hora con hora para poder ayudar a nuestra comunidad latina. Pero, ¿cómo no? Si los negocios son los que sostienen esta economía. Definitivamente. Te mando un abrazo. Gracias. A la distancia. Sí, bien, sí. Mariano, muchísimas gracias. Gracias. Jessica, gracias. Y solamente te platico y te digo que la próxima semana lo más probable es que vamos a estar hablando sobre la ayuda para renta a todas las personas que viven en Minneapolis. Y ya viene, ya viene, hay que estar al pendiente. Entonces, vamos a estar hablando sobre esto. El próximo martes. El próximo martes. ¿Por qué se va a anunciar este fin de semana? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, sí, esperamos que este fin de semana se va a anunciar para que la gente sepa cómo aplicar, a dónde aplicar y cuándo debe aplicar. Perfecto. Te voy a estar esperando con mucha ansia porque esta pregunta me la han hecho infinidad de veces. La gente que radica aquí en Minneapolis, o sea, no es el condado de Hennepin, es Minneapolis. Solamente Minneapolis y hay que estar súper listos para que enseguida de que se abra esta oportunidad, hay que tener lista la solicitud. Tenga la oportunidad de hacerlo y solicitarlo. Muchas gracias, Mariano. Te agradezco. Gracias, Jessica. Hasta la próxima.